Terminó Hoy el verano terminó Mañana en el aeropuerto Te tengo que decir adiós Terminó Y aún no entiendo qué pasó Bastaron solo unos días Y me robaste el corazón Pero sé Que algún día sé volver Y entre tanto pase el tiempo Yo no te olvidaré Te recordaré al caer la tarde Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos La arena tú y yo Te recordaré Cuando en la noche El viento traerá a mí Tu sonrisa Y el perfume de tus pies Y todavía más Y todavía más Yo te recordaré Terminó En unas horas partirás Decir adiós es difícil Cuando amas de verdad Cuando amas de verdad Pero sé Que algún día es de volver Y entre tanto pase el tiempo Yo te recordaré Te recordaré Al caer la tarde Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos Tomándote en mis brazos La arena tú y yo Te recordaré Cuando en la noche El viento traiga a mí Tu sonrisa Y el perfume de tu piel Y todavía más Y todavía más Yo te recordaré Yo te recordaré Te recordaré Te recordaré Al caer la tarde Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos La arena tú y yo Te recordaré Cuando en la noche El viento traiga a mí Tu sonrisa Y el perfume de tu piel Y todavía más Y todavía más Y todavía más Yo te recordaré Yo te recordaré